Comenzamos a desarrollar las noticias y nos vamos a Bolivia, fundamentalmente teniendo en cuenta que la Comisión Internacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de este país que informe sobre la salud de la expresidenta Janine Áñez. La Comisión Interamericana, un órgano de organización de los Estados Americanos, pidió a Bolivia informar sobre la salud de la ex detenida, la expresidenta interina Janine Áñez por una carta difundida el miércoles. Áñez, en prisión preventiva desde marzo, por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor, Evo Morales, se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel, informaron las autoridades. Una vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a la Agencia Federal de Información que en una carta al gobierno del presidente Luis Arce, fue enviada en virtud del procedimiento sobre los asuntos de medidas cautelares solicitadas por la defensa de Áñez, pero declinó comentar sobre el contenido, aduciendo que la información sobre el proceso es de carácter confidencial. De esta manera, la Comisión Internacional de Derechos Humanos pide al gobierno de Bolivia que se informe sobre la salud de la ex mandataria y por supuesto el gobierno debe acatar en el marco de la seguridad de esta persona que obviamente se encuentra recluida en prisión. Lo seguimos informando con mucho más.